Y ahora si mi gente, es el orgullo del pueblo, Banda San Francisco Cartas van y cartas vienen, mi vida por el correo Cartas van y cartas vienen, mi vida por el correo Yo para que quiero cartas, mi vida, si no te veo Yo para que quiero cartas, mi vida, si no te veo Cartas van y cartas vienen, mi vida por el correo Cartas van y cartas vienen, mi vida por el correo Yo para que quiero cartas, mi vida, si no te veo Yo para que quiero cartas, mi vida, si no te veo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero decirte a quien quiero, pero no me sale bien. Quiero decirte a quien quiero, pero no me sale bien. Porque si digo a quien quiero, me preguntarán a quien. Porque si digo a quien quiero, me preguntarán a quien. Quiero decirte a quien quiero, me preguntarán a quien. Ya con esta me despido, enviándote y una carta. Ya con esta me despido, enviándote y una carta. ¿Cómo sabrás que te quiero, si no te ha llegado nada? ¿Cómo sabrás que te quiero, si no te ha llegado nada? Ya con esta me despido, enviándote y una carta. Ya con esta me despido, enviándote y una carta. ¿Cómo sabrás que te quiero, si no te ha llegado nada? ¿Cómo sabrás que te quiero, si no te ha llegado nada? ¿Cómo sabrás que te quiero, si no te ha llegado nada? ¿Cómo sabrás que te quiero, si no te ha llegado nada? ¿Cómo sabrás que te quiero, si no te ha llegado nada? ¿Cómo sabrás que te quiero, si no te ha llegado nada? ¿Cómo sabrás que te quiero, si no te ha llegado nada? ¿Cómo sabrás que te quiero, si no te ha llegado nada? ¿Cómo sabrás que te quiero, si no te ha llegado nada? Gracias.